De alguna manera la intención de la facultad es, en consonancia con la universidad en su conjunto, preocuparnos y preocuparnos también de todo lo que tiene que ver con el tratamiento institucional de la problemática de género. Sabemos que hoy en la Universidad Nacional de Río Cuarto hay una mesa de género que está trabajando un protocolo, se ha hecho un relevamiento que está en curso aún acerca de lo que puede significar la cuestión de la violencia de género y en ese sentido nuestra facultad toma contacto con otras instituciones, en este caso la Universidad Nacional de Córdoba para indagar un poco cuáles han sido los resultados de algunas prácticas que ellos han puesto en marcha. La verdad que la charla fue excelente, estuvimos una hora y media aproximadamente reunidos allí en Córdoba por parte de la facultad participó también la profesora Mariana Gianotti que está trabajando desde Secretaría Académica todo lo vinculado con el género. Ustedes saben que nuestra facultad ya ha incorporado la temática género en el ingreso. Estamos trabajando con una convocatoria para una publicación y la organización de unas jornadas independientemente de una multiplicidad de actividades orientadas a generar una conciencia fundamentalmente. Yo decía recién que el tema nos ocupa y nos preocupa y nos preocupa por supuesto también dar una respuesta y un encuadramiento institucional al tratamiento de esta temática. Es una temática emergente, es una temática que debe ser atendida por las instituciones y en ese sentido hay mucho camino por transitar. De manera, reitero esto, de manera absolutamente articulada con la institución en su conjunto, la facultad de Humanas va tomando referencias de otras instituciones, de otros entornos para poder incorporarlos aquí y para poder generar instancias que permitan el abordaje de la temática. ¡Gracias!